Excelente día para todos, es una gran alegría tenerlos en este día aquí con nosotros, hoy vamos a preparar un trato súper pero súper delicioso y muy nutritivo. Se trata de un alimento muy especial y nos ha acompañado durante muchos siglos, ha estado con nosotros en el crecimiento de la cultura, de la alimentación, se trata del pan integral. Incluso las personas en la antigüedad lograban vivir de pan y agua, pero ahora con la actualidad, con la modernidad, una persona vive de un pan comercial a un pan blanco con agua, pues se llega a la desnutrición, sin embargo queremos invitarlos para que preparen en su casa un pan similar al que se utilizaba en la antigüedad. ¡Vámonos a la hora! Bueno, ahora aquí en la cocina vamos a presentar los ingredientes que vamos a utilizar para que los que nos ven tengan la oportunidad de adquirirlos. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos que conseguir una harina integral, meladito de cana o panela orgánica, levadura de pasta, unas semillas y sal marina, esos son los ingredientes, más el aceite de ajonjolí prensado al frío. Para empezar tenemos que lavarnos las manos, entonces vamos a empezar con este ritual, el cual es supremamente importante porque es como entrar a un templo sagrado que es la cocina. Ya después de tener las manos limpias, entonces vamos a empezar a ubicar el primer ingrediente. Bueno, aquí les comentamos que tenemos que ser muy inteligentes en el momento de obtener la harina. Esta es una harina integral que es el grano del trigo molido. Cuéntanos un poco de las propiedades de la harina para que las personas tengan la opción de conseguir siempre lo mejor. Es muy importante que sepan identificar la harina. Si observan esta harina, ven que está totalmente homogénea la harina. Las harinas que venden afuera, supuestamente integrales, se ve de una harina blanca con pedazos de salvado de trigo. Entonces sus mercés tienen que estar muy inteligentes. Aquí se ve como es homogéneo, se ve totalmente molido el salvado con la harina, porque es que en realidad lo que hacen es moler el grano entero. En cambio en las otras harinas integrales que venden en algunos lugares, la harina es refinada y le adicionan salvado. Supuestamente es integral, pero tiene el proceso de refinación y eso ya es perjudicial. Exactamente, muchas personas se han dado cuenta que es mejor consumir un pan integral, pero resulta que la opción que conocen a nivel comercial es simplemente la harina refinada que se le ubica al salvado de trigo. Pero de esta forma ya el trigo como tal ha perdido muchísimas propiedades, entonces por eso es que les recomendamos y les hacemos esa aclaración que lo ideal es conseguir algo de buena calidad. Bueno, entonces el segundo ingrediente que le vamos a ubicar. Bueno, a nosotros nos gusta hacer este paso que es un agujero, acá en el centro de la harina y adicionamos la levadura. La levadura es un hongo, un microorganismo, que a nivel comercial lo venden de una forma conservada, en este caso es una pasta. También le pueden encontrar biofilizada que es como un polvito y hay una opción muy buena que les queremos enseñar próximamente y es la masa madre. ¿Cómo obtener levadura que está en la harina integral? ¿Cómo podemos hacer que ellas crezcan utilizando agua y utilizando tiempo para lograr una levadura más artesanal, más natural? En este caso y en este día tenemos esta levadura. Bueno, se le tiene que ubicar agua más o menos a 40 grados centígrados. Entonces vamos a ubicar una cantidad de agua en el centro, para que la levadura se active. Y también vamos a ubicarle un poquito de cana o melado, porque ellas se alimentan de eso. Este paso es muy importante, ubicar agua calientica. Es una temperatura, si no quieren poner un termómetro, que tolere la piel, pero que se sienta caliente. Bueno, también vamos a ubicar sal marina. ¿Por qué nos gusta utilizar sal marina? Bueno, resulta que la sal marina es una sal con más cantidad de radiación solar, además que tiene muchas propiedades porque el mar le provee muchas cosas nutritivas para el organismo, muchos minerales. Entonces vamos a ubicar la sal al alrededor, al alrededor de la levadura. Ojalá que no sea sal yodada ni refinada, para que sea y conserve lo natural que nos provee la madre naturaleza. Vamos con el siguiente ingrediente, muy importante también en este caso. Acá tenemos miel de caña. Nosotras tenemos la facilidad de obtener una miel de caña orgánica, pero ustedes de pronto la pueden obtener o también hay otras opciones que es azucaña o una panela orgánica. Siempre buscando entre las opciones que tenemos la mejor y evitemos al máximo utilizar lo que es la azúcar refinada, que muchos perjuicios trae a la salud y al bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces vamos a agregar este meladito también al alrededor. Dicen que la azúcar es uno de los más grandes venenos, entonces hay que cuidarse al máximo de utilizarlo. Si pueden utilizar miel de abejas para preparar sus jugos y sus cosas, excelente, es la mejor opción. De la miel de caña que utilizamos, la cantidad aproximada para un kilo de harina son 200 gramos. Si estamos haciendo un kilo de harina. Bueno, vamos a utilizar aceite de ajongolín prensado al frío, más o menos 400 mililitros de aceite y lo vamos a ubicar acá también. Es muy importante que utilicen aceites prensados al frío, porque estos ayudan mucho y contienen todas las propiedades de las semillas, del grano. No tiene procesos de calentamiento para poder extractarlo, lo cual le quita muchas de sus propiedades. Entonces ya teniendo esos ingredientes aquí en la refractaria, vamos a empezar a incorporarlos. A mí me gusta mucho que sea así con las manos, porque con los guantes no obtienen el mismo resultado. Nosotros le transmitimos ese calor a la masa, a la mezcla y ayuda a que la levadura se active de la forma correcta. Ya sus maestras van viendo aquí que le va haciendo falta agua, entonces se le ubica esa agua que se le echó a la levadura más o menos en 40 grados y ya vamos mirando de a poquito para ir mirando cuánto le va haciendo falta. Tienen que tener muy en cuenta que debe de ser una textura no muy seca, pero tampoco muy húmeda, para que dé la forma del pan que queremos obtener. Si es muy seca, tiende a quedar muy tosco, como muy reseco, muy duro. Y si es muy blandita, se puede deformar en el momento de ponerlo en el horno. Bueno, mientras tanto, se está amasando, vamos a ir engrasando las laticas del horno para ahorita ubicar los pancitos. Bueno, ya tenemos aquí las laticas engrasadas. Y luego de tener una masa de buena textura, utilizamos, puede ser una tablita o si tienen una mesita bien limpia, también lo pueden hacer para seguir amasando. ¿Cómo vas a hacer la casa? Podemos reaccionar la masa. Utilizamos la cantidad pues que podamos amasar en este lugar y le vamos haciendo este movimiento. Todos estos pasos son muy importantes en la elaboración de un pan. No solamente es integrar los materiales, sino que es lograr ese amasado que es durante unos minutos para que se logre ese pan tan rico e incorporar todos los ingredientes. Estos lo pueden hacer hasta que sientan que queda bien blandito y una textura más compacta. Miren, observen cómo va quedando. Bueno, acá ya tenemos una masa lista. Quiero que miren la textura. Bueno, es muy bueno que se deje ojalá tapadita la masa. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarla por un tiempo guardadita para que no reciba la luz y así se pueda activar más la levadura. Ajá. Entonces vamos a dejarla aproximadamente por el tiempo de 20 minutos. Si no tienen un lugar tan oscuro le pueden poner una telita encima y también tiene un buen resultado. Hay una cosa importante acá. El tiempo sí debe de ser muy medido porque si la dejan muchísimo tiempo tiene una tendencia a sobrellevudarse. En este caso las levaduras consumen mucha parte de la harina y de los nutrientes que tiene esta masa y ya el sabor no es igual, tiende un poquito a fermentarse. Bueno, ya después de los 20 minutos o de la media horita de reposo, ya lo sacamos. Ya tiene una suavidad la masa y vamos a empezar a hacer entonces las mogolletas. Entonces iniciamos. Más o menos ya sus mercedes son libres de cómo quieren hacer el tamaño. Vamos a hacerlo en esta oportunidad más o menos del palmo, el tamaño del palmo. Entonces vamos haciendo bolitas. Vamos a tener, ya tenemos la, la latina que vamos a ubicar en el horno previamente engrasada para ubicar las mogollitas aquí. Deben de dejar un espacio prudente entre mogollita y mogollita para que pueda seguir creciendo dentro del horno. Bueno, vamos a decorarla con estas semillas que les dijimos. Aquí hay semillas de girasol, ajoncolín y también de calabaza. Entonces vamos a ubicar la mogollita y así la amasamos y van creciendo esas semillas. Es importante en este paso presionar bastante las semillas para que en el momento de hornear no se desprendan fácilmente del pancito. Entonces el espaciocito que les aconsejamos entre pancito y pancito es más o menos de tres dedos para que pueda seguir esponjándose dentro del horno. Y la vamos a dejar en esa temperatura a 180 durante aproximadamente 25 minutos. Hay que tener en cuenta que cada horno es súper diferente. Entonces ya ustedes van conociendo cada horno que tienen ustedes y ya van viendo qué temperatura se acomoda más y qué tiempo. Nosotros le damos una base, pero es muy importante que ustedes se den cuenta las características de su horno. Porque hay hornos que se les escapa un poquito el calor, entonces tiene que ser una temperatura mayor o por un tiempo más prolongado. En cambio hay hornos que tienden a calentar mucho y a esos tienen que ponerle menos cantidad de temperatura y por un tiempo más adecuado, no tan largo, que sea el apto para los pancitos que van a hacer. Bueno, estos han sido los pancitos de este día, espero les haya gustado mucho. Es una receta que pueden disfrutar en familia, compartir, lo pueden hacer en diferentes platos. Este es un pan neutro, unas bolitas neutras, entonces lo pueden disfrutar en todo momento. Ya ustedes son libres de mirar cómo juegan con estos elementos y con estos productos. Esperamos que... Yo te quiero decirles algo y es que de un kilo de harina logramos obtener un aproximado de 28 pancitos. Ya ustedes hacen la proporción si desean menos cantidad, porque de pronto son menos o si quieren aumentarlo también lo pueden hacer según la cantidad de ingredientes. Esta es la receta del día de hoy, esperamos les haya gustado mucho, por favor suscríbanse al canal y los esperamos en la próxima, también a la expectativa de lo que vamos a preparar. Pero vamos a probarlas. Listo. Bueno, la textura se ve que está muy bien, vamos a probar. Deliciosos. No, la textura se ve que está muy bien.